¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay no! ¿Está acordada de ese año? Tenemos chalequitos ¡Epa! ¿Qué pasó? Alguien rompió algo ¡Ah! Este mapa ya lo jugamos me parece ¿Cómo hago para tener otra arma? No, la vas encontrando las armas El pito rico Escucho, escucho tiro El pito rico Ajá, tú me conoces, ¿verdad? ¿De dónde me conoces tú, maldito? Oye, no se vale Oye, tú tienes el pito muy grande, no se vale Yo no puedo contra eso Oye, no vayas a hablarle a mi chica Porque si te darás cuenta que tienes el pito más grande Mucho más grande que yo Es cierto Y eso no es bueno Eso no es bueno porque me dejará por ti Y eso es muy humillante Lo sabes, ¿verdad? No creo que me dejen por alguien Bueno, bueno ¿Sí? Por más masculinidad que yo ¿Masculina? No quiere decir que yo no sea tan masculino Muy poco masculino Tu divinidad Tu divinidad Estoy bien, hijo de recontrar mi puta ¡Ah, chupete el tracker! ¡Ah, chupete el tracker! Ya alguien estuvo chupeteando sangre ya Ah, para mí es que se rompió la ola Sí, pero no tanta, ¿eh? Epa, sí Un infectador debió esta sangre... ¿Qué? Estaba cerca de la sangre Ah, porque vos lo... ¿cómo es? Lo... Lo... Perchita ¡Ey, ey, ey! ¿Quién me disparó? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¡Ahí tengo mucho miedo, amigos! 18 segundos ¿Por qué me disparaste? ¿Por qué? ¿Por qué me disparaste? Minchita Minchita Eh, ¿qué hacemos? Eh ¿Qué hacemos? Bueno, listo ¿Estás disparando? Bueno, listo ¿Estás disparando? ¡Ah! Eh, ¿qué haces? Ok, está bien Están disparando, boludo Disparó Lucho, boludo ¿Por qué me disparás a vos a mí? Yo no disparé a nadie, ¿eh? No disparé a nadie Tengo todas las balitas en este cartuchino Yo también No entiendo por qué lo va a matar una... Jajaja ¿Por qué ahora? ¿A Jorge el Curioso? No, 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 yo estoy haciendo el... El... Tiro al blanco Tiro al blanco Tiro al negro No te digas... No te digas mamadas, me digan Jajaja Alguien me dijo Tiro al negro ¿Sí? ¿Para qué sirve en la cámara, Luis? Oh, yo... This one's packed Vamos, chicos, falta un fusel de más Lo tengo yo en la mano No digan muchachos, tenemos que reactivar la energía No, no veo, no veo, no veo un pingo ahora Yo no tengo una mano Oigan Oigan Oigan, tenemos que reactivar la energía Tienen que reactivar la energía porque viene mi chito malo y me comen No, no veo, 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 no veo Tengo que chet, tengo que chet en la colita He 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 No disparen, eh Los de puta ¿Quién está disparando? Abuela La 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 escucho Abuela La 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 No, ya no, ya no, ya no, ya no, no puedo Abuela igual el bicho te agarra boludo y te mata de una a veces si boludo por eso es lo que te estaba diciendo del área tiene un área de golpe bastante alto me falta la vacunita me cagué todo boludo se están chupando una sangre viste vos hijo de es master hijo de puta es master acabo de entender una cosa que no le voy a citar ahora no me disparen y quien es el otro el otro no se pero lo vi chupetear sangre o sea no lo vi lo escuché y lo seguí me disparó y bueno amigo te tengo que dar sexo bueno reactiven la energía usa la escopeta boludo porque la lucecita cada vez que la usa tengo un fusil ady que me acompaña a ponerla jajaja listo 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 ya generé ya está el generador donde donde eh ady creo que vos estás el que está detrás mío vamos 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 estamos tratando no me lo animo tengo no transformo viej da gente vieron que cuando ustedes me matan cuando ustedes me matan boludo como una mira faltan 3 si ustedes le disparan a la persona de la que todos le dispararon lo matan completamente no faltan 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 gente lucho donde estan? habla trampilla? si si ya esta? quien era? era yo ah uno solo? de que cuando si le disparan todos al mismo viste ya lo entendí en 2023 y ya lo entendí en el video